Y ya regresamos, y ya estamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, ya tenemos aquí en cabina a Catalina López, quien además de venir a platicarnos sobre residuos tóxicos. Nico, por favor. ¿Es tu cumpleaños? Muchas gracias. Muchas felicidades, Catalina, y bienvenida. ¿Cómo estás? Somos un poco pobres y no te podemos traer un pastel, pero bueno, las mañanitas ahí están. Ay, muchísimo, pues ya 39, ya muy feliz. Ah, muy bien, para que no pase desapercibido tu cumpleaños sin explicación. Oye, Catalina, pues muchas felicidades primero. Pues muchas gracias. Hoy hace unas cuantas primaveras más. Muy bien. Muy contenta. Y doblemente felicidades, porque hoy nos vamos a platicar de residuos tóxicos, que ya hemos platicado un poquito sobre residuos tóxicos y sobre algunas otras micro obras de Microteatro México, pero residuos tóxicos formó parte de nuestro combo platino que armamos aquí en Sin Explicación. Entonces, pues doblemente felicitaciones. Pues muchísimas gracias. Catalina, seas bienvenida y platícanos qué de residuos tóxicos. Pues bueno, mira, residuos tóxicos es un texto de una chica que se llama Patricia Cepeda. Ok. Lo apadrinó Microteatro y la invitación a dirigir fue para Guillermo Saldaña. Ok. Guillermo Saldaña nos convocó a Beto Reyes, a Álvaro Gervilla, a mí, y va a alternar a Daniel Ortiz con Beto Reyes. Ok. Entonces hicimos como este trío, que está muy padre, la verdad. Tenemos un equipo tóxico muy padre. Está Bianca y Angélica como asistentes de dirección y de producción. Ellas llevan la cuestión técnica. Está Rodrigo en las redes sociales. Está Jorge Aranda también con nosotros. Somos como un equipo muy padre y estamos muy contentos de trabajar y de habernos conocido todos. Y bueno, residuos tóxicos, pues, ¿qué es? Es un viaje a la cabezota de una chica llamada Andrea Reyes. ¿No es Andrea Novello? No, no es Andrea Novello. No, 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 Andrea Novello. No eres tú. Cualquier parecido con la realidad. Ah, bueno. Porque que lo he escrito, no. Pueden ser muchas Andreas. Ok. Todas, todas, creo, todas en algún momento hemos ido a Andreas, ¿no? Y creo que todo mundo tiene en la cabeza muchas telarañas y muchas cosas no resueltas y muchos atores hay, muchos eventos que no has podido digerir y los tienes ahí guardados. Y de pronto, no necesariamente son los más positivos, ¿no? Pero hay de todo. En la cabeza de todos hay de todo. Así es. Entonces, esto es un viaje sote a la cabeza de ella, de 27 años, esta chica, con un poco de ganas de encontrar el amor, que creo que nos suena a todos, ¿no? Puede ser, puede ser. Un poquito, que ya lo tenga que afortunado, que siga buscando. Así es. Sí, y bueno, el personaje que realizo yo es una parte de ella, esta parte sana que tenemos todos, muy chiquita de pronto, pero que nos salva del hoyo y llego a barrer estos malos recuerdos a tratar de, pero esta es una necia. Y entonces, voy a quitar uno y siempre va a llegar otro y entonces, bueno, finalmente creo que habla, habla que mientras que uno esté vivo y uno se atreva, pues siempre vas a estar lleno de recuerdos, ¿no? Habrá momentos en que te tengas que quitar unos, llegan otros, buenos, malos, como sea, pero el chiste es atreverse. Entonces, tú eres quien llega a ser como limpieza de todo, de todos esos residuos. Ese armario lleno de cochinadas que tenemos todos adentro, sí. Pero no, a veces no son tan cochinadas, ¿no? Hay momentos. Digo, a veces duelen o a veces causan conflicto, pero al final de cuentas son como vivencias. Pues sí, en la historia de tu vida, claro. Todo suma, finalmente todo suma. Todo te hace aprender. Exacto. Entonces, bueno, ese es un viaje sote. Los chicos que están al lado, pues son estas experiencias que ha tenido ella, que son totalmente 180 grados uno del otro. Ajá. Es el recuerdo de aquella noche de pasión, sexo, locura, con el chico guapo, entrenador. Ajá. El chico fitness, ¿no? Y también la historia con un chico de la oficina, un compañero de trabajo, de esas personas que ves todos los días y que en algún momento cruzas la mirada y dices, mira. Medio godín. Ajá. Mira qué bonitos ojos tiene mi compañero de cubículo, ¿no? Ajá. Y no me había fijado en estos últimos 17 años que tiene unos bonitos ojos, ¿no? Y entonces es como, ¿qué es lo que recuerdas de cada uno de estas experiencias, de todos los momentos y de los corazones rotos y todos estos episodios femeninos? Sí, es un viaje de la visión femenina de una chica de 27 años, abordada por, divertidamente, por Guillermo Saldaña, que tiene un humor muy particular. Divertidamente, pero tiene también unos picos ahí emotivos importantes, ¿no? Sí. Sobre todo con el chico este oficinista. Sí, pues sí, o sea, de pronto uno cree que el godín es, que el godín no pone claro, que el godín tiene su lado erótico muy bueno, ¿no? Es una historia de amor, nada platónica, nada estruendosa, nada magnánima, son dos personas que se miran y se compenetran y están juntos y no tiene que haber bomba y platillo. Y tenemos este otro lado, donde todo es bomba y platillo y chorros pegados y las fantasias de todas y de todos, ¿no? Son como estos polos, estos polos que tenemos todos. Y sí hay un, en el personaje que hace Beto Reyes, que es como el oficinista, pues sí, finalmente, platica que fue totalmente conmovedor, horizontalmente va, 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 pero que igualmente se fue, porque desafortunadamente es una, es una historia donde están los recuerdos dolorosos, o sea, son recuerdos de grandes amores, pero los dos la han dejado, entonces es una parte un poco masoquista, ¿no? Claro, como acostumbramos. Muy humano, muy humano, de acordarnos de lo, de lo que nos duele, ¿no? Siempre tenemos esta manía de, ¡ay, qué padre estuvo, pero! Pero y este detalle que siempre te va a llevar a un mundo de dolor. Y bueno, de eso se trata, de llegar y decir, a ver, a ver, a ver, vámonos de aquí, ya, 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 fuera, fuera, y pum. Y eso es lo que haces tú. Sí, ese es mi, llegar a remover el cochambre, pero, pues en ese momento ella está teniendo otra cita con alguien más, entonces. Ya se está empezando a... Ya se empezó a involucrar, ya me empezó a meter cosas y en un momento, Memo, en la cuestión de dirección, hay un colapso. Entonces que la gente puede interpretarlo como un bloqueo, un orgasmo, un algo que hace que todo su sistema cerebral se desconecte y vuelva. Y ya, vuelve pero habla con otro recuerdo. Puede ser momentáneo o duradero, no lo sé, pero es exactamente lo que se trata de correr. Así es, entonces... Muchas ni nos vamos a sentir identificados. ¡Ay, no! Exactamente. A las chicas les encanta. Sí, claro, es una historia muy femenina, es muy, muy, muy femenina. Es un viajezote a... A la psique. A la psique. De una chica. Entonces, el texto es de Patricia Cepeda. Sí. ¿Quién dirige? Guillermo Saldaña. Guillermo Saldaña. Y la producción, bueno, es de microteatro en México. Es de microteatro, sí. Es un texto que llegó, no estaba apadrinado y cuando, en ocasiones, si no viene con toda la producción, con la propuesta de producción, porque no se eligen por la producción, sino sería como un poco, creo, desleal. Claro. O sea, se eligen los textos. Qué bueno. Entonces, ya después dicen, ah, tienes producción, ah, qué elenco, ah, qué director, ah, y este resultó que fue un texto que eligieron, pero que no tenían la propuesta de nada. Fue un texto que Patricia mandó y ya salió. Ajá. Me refería también como al montaje, porque lo comentamos aquí, o sea, ¿eso es directamente microteatro o es trabajo conjunto con el director, digamos, como todos los elementos de escenografía? Ah, no, no, la propuesta, la propuesta escenográfica y de inyección es de Guillermo Saldana. Ah, ok. Solamente la producción, o sea, la producción como tal es el apadrinamiento de microteatro. Ok. Sí, me parece que es la, no estoy segura, pero es la única de esta temporada que microteatro apadrinó el texto. Ok. Todas las producciones corren a cargo de cada equipo. Sí. Sí, te preguntaba porque, o sea, un rasgo como característico y que nos gustó mucho de residuos tóxicos fue precisamente además del texto y las actuaciones, pues como esta escenografía y esta recreación de telarañas. De telarañas, de la cabezota, no sabes dónde estás, de pronto es un espacio no definido, entonces no sabes si estás en qué parte estás, lo único que se ve es que somos unas grandes telarañas, entonces poco a poco te vas adentrando a la historia y te vamos presentando el espacio. Pues para quien no sepa los horarios, Catalina, si nos puedes, si nos puedes, no, de esa rata estoy echando el loco, pero no, ya sé que es el que sigue, ya sé que es el que sigue. Este, miren, estamos jueves, viernes, sábados y domingos con seis funciones todos los días, cada media hora, los jueves iniciamos a las ocho de la noche, los viernes también, sábados a partir de las siete y los domingos a partir de las seis. Yo les hago una cordial invitación a toda la audiencia que vaya y consuma teatro mexicano, historias mexicanas, talento mexicano, son historias cortas que no significa que sean pequeñas, o sea, la duración no tiene nada que ver con lo profundo. Con la calidad, con el contenido. Sí, podemos, o sea, hay novelas y hay cuentos cortos, el cuento contemporáneo es un knockout, entonces, queriendo hacer un paralelismo bonito, pues el microteatro podría ser como un cuento contemporáneo, pues corto, te da el golpe y a veces, como todo, a veces es muy bien logrado y hay cosas que hay que perfeccionar. Claro. Creo que es una apuesta que hay que consumir. Ya estamos en Roble, número tres, en la colonia Santa María de la Rivera y tenemos unas redes sociales, son arroba residuos MT, para que pongan todos los comentarios que ustedes quieran y les hago a nombre de mi equipo una gran invitación. Se la van a pasar muy bien. Sí, definitivamente. No es que seamos paleros ni que estés aquí de invitada. No, pero sí ha habido como muy buenas propuestas siempre que nos han agradado bastante. Sí, es un esfuerzo titánico y actualmente es un gimnasio. Sí, definitivamente. Es dar seis funciones diarias, cada media hora, repites lo mismo seis veces, de pronto hay como un microsegundo que dices, ¡ay, ya lo dije, no lo dije! Sí, sí, o sea, tienes que tener una concentración, estar muy atento, tener una energía muy arriba todo el tiempo para que no te desmotive darle una función a una persona, a 15. De pronto tanta proximidad, hace que la cuestión sea muy, muy íntima. Realmente, actualmente es un trabajote. Sí, pues es que además es entrar y salir todo el tiempo. Sí, 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 sí. O sea, hay muchos comentarios acerca de positivos y negativos, pero creo que tienen que vivir la experiencia desde el actor. Por favor, que subiste un escenario seis veces en un día, es decir, el mismo texto como si fuera la primera vez, con ese mismo entusiasmo. Y eso es muy grande. Es un mérito. Sí, mucho. Así que vayan y consuman, por favor. Pues muy bien, Catalina, además este fin de semana es de enamorados, entonces yo creo que es el pretexto perfecto, ¿no? Exactamente, para ir a ver una obra en el teatro. Sí, si se ponen chípiles con residuos tóxicos, pues se pueden abrazar. Se pueden abrazar. El pretexto perfecto. Sí, decir no pasa nada, estamos juntos, somos felices. Además te puedes ir a tomar una chela, un mezcalabate, un servicio de bar, un teatro, entonces es un buen lugar, es un, por ahí hay un meme que dice, ¿no? La primera buena cita es ir al teatro. Claro. Así que creo que podrían ir. Pues ahí está. Ahí está la invitación. Muchas gracias, Catalina. Ay, muchas gracias a ustedes. Y la puerta de Sin Explicación queda abierta, Rodrigo ya sabe que cuando aquí entraemos, aquí estamos muy felices de tenerlos platicando sobre microteatro, y más cuando nos gusta. Pues qué bueno. Cuando no nos gusta a la hora, pues ya, tú platica, tú platica. Tú platica ahorita vengo. Tienes el micrófono abierto de lo que tú quieras. No te vamos a contradecir tú con tema. Pero en este caso, residuos tóxicos ampliamente recomendados. Yo iré este fin de semana. ¿Tú das todas las funciones? Damos todas las funciones. Ok. Excelente. Pues muchas gracias, Catalina, y felicidades nuevamente. Ya ve a festejar o ve a dar otra entrevista, lo que tengas que hacer ahorita, pero festeja en algún momento del día, por favor. Muchas gracias por su invitación y los esperamos en microteatro. Gracias a ti por asistir con nosotros. Pues vámonos con el siguiente corte musical y regresamos con nuestra segunda entrevista. Esto corre a cargo de la abuelita del rock. Bueno, si me escuchara Kenny, viene y me pone unos mal besos. Kenny Los Eléctricos se llama La Traición, para todos aquellos que andan de traicioneros. Y regresamos a Sin Explicación a través de Vive Radio, Vive la Vida, Vive la Música, Vive Radio.